¿Cómo le va Nelson? ¿Nos escucha? Carla, Jaime, no sé si es que ahí ya se me escucha de mejor manera. Sí, por supuesto. Si no que cambió la posición del teléfono, ahora está vertical, ya no tenemos la pantalla completa. Pero bueno, podemos empezar el diálogo, mi estimado Nelson. Crisis de las instituciones del estado. ¿Cuáles son esas instituciones que tienen esta crisis, mi estimado Nelson Heraso? Bueno, Jaime, para todos no es desconocido el hecho de la crisis que hoy vive el país como consecuencia de la falta de políticas públicas desde el ejecutivo y por el hecho de también de establecer políticas y fiscalización desde la asamblea legislativa. Estas dos instituciones del estado que evidentemente no han respondido a los intereses del pueblo ecuatoriano. Por otro lado, la crisis que tenemos en el tema de la cuestión judicial que ha implicado el hecho de que la inseguridad en nuestro país siga creciendo de manera acelerada evidencia una crisis general de en nuestro país que tiene que ver con las afectaciones tanto en lo económico, social y político en contra del pueblo ecuatoriano. Correcto. Bueno, debido a todo esto que está pasando en el Ecuador y que cada que una institución tiene problema, yo creo que todos los que están al frente de ciertas instituciones o ministerios ya están bien adiestrado para decir cuando hay un problema tienes que culpar a Correa. No sé si el gobierno vino con un plan de de cambio de trabajo o de mejora para el estado, pero toda todo problema que ocurre en el país, si hay una matanza en Santo Domingo, ya no tienen a quién culpar, la culpa es de los jueces, por los habeas corpus, le pregunto yo, los jueces son los encargados de dar este salud a los a los a los PPL que están en los centros de rehabilitación, son los encargados de dar la seguridad. A ver, la situación que vivimos es evidentemente como consecuencia de las faltas de políticas públicas del gobierno nacional. El problema de las cárceles no se va a resolver si no se toman medidas que signifique garantizar en primer lugar el tema de la rehabilitación de los presos al interior de las cárceles. Un segundo aspecto tiene que ver si es que no se genera empleo y si no se genera también las posibilidades del acceso a la educación de la juventud. Los problemas de la inseguridad tienen que ver con todo el escenario que hoy estamos viviendo producto de las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno del presidente Lazo. Evidentemente esto demuestra su incapacidad para gobernar, su incapacidad para establecer acciones que signifiquen mejorar la vida de los y las ecuatorianas. La solución a los problemas de las cárceles no es solamente el hecho de poder tener mayor personal de policía capacitado o cuestiones de esta naturaleza. Tiene que ver con esas acciones que signifiquen evidentemente la rehabilitación en los centros carcelarios, pero sobre todo generar políticas para la sociedad en su conjunto que signifique el hecho de que la juventud tenga acceso a las universidades, que tenga acceso al tema del empleo y e incorporarse diría yo al sistema productivo. Si es que esto no hay evidentemente ninguna medida que tome el gobierno nacional va a resolver los problemas que hoy tenemos en el país como consecuencia de la inseguridad. Nelson, muy buenos días. Justamente decía nuestro anterior invitado, pues no, promesas incumplidas, estudiantes que no han podido ingresar a la universidad cuando se prometió un libre acceso a la universidad, tenemos una canasta básica familiar por los techos con un incremento de precio, pues imagínese exorbitante el incremento, pues, a los combustibles que se dio y esto ha producido también todo un incremento de los productos de primera necesidad, crisis en los hospitales, ya veía, no hay sistema, no hay medicina, el Ecuador sumergido en una profunda crisis y vemos que las promesas del presidente Lazo han sido incumplidas. En virtud de todo esto, ¿Considera usted que diferentes grupos, frentes, sectores, estarían dispuestos o piensan en la posibilidad de adherirse a estos grupos sociales que hablan de la revocatoria del mandato? O, por lo contrario, piensan que aún hay que esperar a ver si el presidente Lazo puede tomar las riendas de este país. A ver, mi estimada Carla, desde hace mucho tiempo atrás ha crecido en el país la consigna de que se vayan todos. Este no es un problema solamente del presidente de la república. Evidentemente que la asamblea legislativa también ha demostrado su incapacidad para legislar y fiscalizar. Se ha empatanado en el hecho de ver quién es el que cobra más diez musqueloto, quién es el que pide puestos en los hospitales o puestos en los ministerios, como lo denunció en su momento el presidente de la república y que debería investigarse todo eso. Una asamblea legislativa que no legisla en favor del pueblo ecuatoriano. Y señalo esto porque esa consigna de que se vayan todos sigue creciendo en nuestro país. Desde los distintos sectores sociales nosotros hemos visto conveniente el hecho de empujar cualquier acción constitucional que signifique garantizar los derechos individuales y colectivos del pueblo ecuatoriano. Y si para eso el gobierno nacional y la asamblea tienen que irse a su casa, evidentemente que lo empujaremos. Tanto desde el tema de establecer acciones que signifiquen con la acción, con la movilización, demandar elecciones anticipadas, de establecer mecanismos que signifiquen el hecho de la muerte cruzada o el tema de la consulta popular, evidentemente que lo haremos. Ese es el escenario que nosotros hemos venido discutiendo alrededor de toda esta temática. Y efectivamente en ese caso, tanto el Frente Unitario de Trabajadores como el Frente Popular, hemos venido encaminando el hecho de que es preciso evidentemente seguir luchando por la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano. No hemos descartado esta medida de la revocatoria del mandato, pero tampoco la hemos discutido, porque creemos efectivamente que hay otros mecanismos que también debemos utilizarlos, y sobre esa base lo iremos analizando en cada uno de los momentos. ¿Cuáles son los otros mecanismos que pueden utilizar? Si le pregunto cuáles son, porque vemos que no hay gobernabilidad. Es una matanza diaria entre el gobierno, la asamblea, tenemos una presidenta de la asamblea que trata de aferrarse a ese cargo, la asamblea no funciona, no tramita nada. ¿Cuál es la otra posibilidad? No hay gobernabilidad, entonces ¿qué es más fácil? ¿Una muerte cruzada y ahí sí todos a su casa? Eso es lo que hemos planteado, mi estimada Carla. Si es necesario demandar el tema de la muerte cruzada para que existan elecciones anticipadas, tendremos que hacerlo. Pero el país ya no puede seguir soportando lo que hoy estamos viviendo. Un hecho en donde la asamblea no cumple su papel ni de legislar ni de fiscalizar. No eslabora leyes que signifiquen garantizar los derechos individuales y colectivos. Fíjese usted, Carla, que el Frente Unitario de Trabajadores presentó en octubre del dos mil veintiuno la propuesta de un nuevo código del trabajo y hasta ahora no se discute ni siquiera en primera instancia. Los jóvenes establecieron la necesidad de una nueva ley para la educación superior como es la LOES. Sin embargo, tampoco se está dando el trámite que se requiere. Es decir, la asamblea más está empantanada si es que la presidenta está o no está de manera legal en su cargo, si es que el CAL es o no la herramienta como para poder discutir las cosas o el tema de que si roben, roben, pero con cuidado, tal como también ellos lo han señalado. Es decir, frente a todas estas cosas que pasan, es necesario ir viendo estas posibilidades del tema de la muerte cruzada, el tema de la consulta popular, y también el hecho efectivamente de que con la presión social tenga que adelantarse el proceso electoral, porque el pueblo ecuatoriano no cree ni en la asamblea, y peor todavía en la palabra del presidente de la república. Entonces, este tema de la gobernabilidad no se va a acabar solamente con la cuestión de una revocatoria del mandato, sino por el contrario, es necesario retomar una acción que signifique una asamblea que responda a los intereses de todo un pueblo. Bueno, dentro de las cinco funciones del estado que tenemos, la ejecutiva, pues, no funciona, no nos da respuesta alguna, la legislativa tampoco vive en constante pelea, a ver a quién ponen como presidente, vicepresidente, y cómo se reparten los puestos y en la asamblea, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, pues, en una crisis de corrupción tremenda, si dan a vias corpus, si no dan, si pasan dinero los jueces, los fiscales, si no los pasan, si son los culpables, o no son los culpables, y tenemos una que está ahí, bailando en este momento también, que es la de participación ciudadana, y es que muchos de estos caos que vive en la asamblea se los atribuyen a que el consejo de participación ciudadana tiene que nombrar, pues, al famoso contralor. ¿Usted cree que esto realmente viene por ahí? Ese es el gran conflicto de intereses que vive en este momento nuestro país. Evidentemente que el tema del conflicto de intereses está presente, pero también es el hecho de cómo la sociedad ecuatoriana, producto de un sinnúmero de acciones que han venido desde hace mucho tiempo atrás, no solo en este gobierno, nos hemos empantanado en el tema de la corrupción, mi estimada Carla. Fíjese usted, unas fuerzas armadas involucradas en el tema de la cuestión de las pirámides, como en el caso de Don Nasa, la misma policía vinculada o protegiendo en algunos casos el tema del narcotráfico, o como se les roban de la misma institución la droga que habían recuperado, como en el caso de Napo. Usted puede ver un sinnúmero de cosas. Jueces que dan avias corpus a los delincuentes como que no pasara nada. Es decir, toda esta institucionalidad está golpeada. Por eso es preciso cambiar todo eso sobre la base, evidentemente, de que los distintos sectores sociales tengan representación, pero sobre todo, que la lucha social conlleve a nuevos mecanismos de gobernabilidad. No podemos seguir con esta crisis en la cual el gobierno nacional anuncia tranquilamente el tema de las privatizaciones, y aquí nadie dice nada, o que dice que va a vender el Banco del Pacífico como si fuera su banco, y evidentemente en eso pretende entregar los recursos naturales de nuestro país a las grandes transnacionales. Es decir, el reto para la sociedad organizada, para el conjunto de los sectores populares, está presente, y creemos que en ese marco necesitamos unir esfuerzos entre todos los sectores sociales y populares para cambiar la situación que hoy estamos viviendo. Nelson, el presidente de la república, a través de una cadena nacional, de un video que creo que lo ha hecho desde Israel, ha manifestado que el país. Desde el muro de los lamentos. Voy a ponerle justamente lo que es el muro de los lamentos, porque fue a lamentarse, no. Para que usted después, este, nos dé su criterio. A ver, mi estimado Jaime, evidentemente que desde el muro de los lamentos. Este es un Ecuador de cambio, donde en los últimos 12 meses hemos logrado cosas impensables. Haber logrado la incorporación del Ecuador al CIADI, haber logrado cambiar la tendencia del crecimiento económico. Haber creado un crédito al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Haber sacado de la pobreza a 750 mil ecuatorianos y haber creado empleo para 350 mil personas. Ese es el Ecuador de hoy, que se puede presentar al mundo con una lista concreta de proyectos de inversión. Lo que nos hacen falta son más mercados. Y por eso nos hemos planteado esta política internacional de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. 750 mil ecuatorianos han salido de la pobreza, 350 mil nuevos puestos de trabajo. Esta cifra, esta cifra refleja la realidad que vive el país en este momento, Nelson. A ver, mi estimado Jaime, nada tan, tan vil que lo que acabo de escuchar. El presidente de la república le queda, realmente Pinocho le queda corto al presidente de la república. Las mentiras permanentes que señala de establecer que ha combatido la pobreza se contradicen con una realidad. Más del 45% de ecuatorianos hoy viven en condiciones de pobreza. El 40% en condiciones de extrema pobreza. El 45% de ecuatorianos hoy está viviendo con dos dólares cincuenta diarios. De acuerdo a datos del mismo INEM establece de que el promedio de ingresos familiares desde doscientos setenta y un dólares frente a una canasta familiar de setecientos ochenta dólares. Es decir, las mentiras permanentes que señala el presidente de la república no le cree ni el más optimista en nuestro país. Por eso es necesario establecer que efectivamente para enfrentar ese tipo de políticas demagógicas, de que pretenden confundir a la sociedad ecuatoriana, es necesario establecer la unidad de los distintos sectores. ¿Qué es lo que ocurre ahora en nuestro país? Esa propuesta del Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Lo que busca es entregar los recursos naturales a las grandes transnacionales. Recuerde usted, mi estimado Jaime, que se habla de que ya estaría la venta del Banco del Pacífico. En ese mismo objetivo camina por la venta de la CNT, al igual que también entregar la industria petrolera a manos privadas y también las empresas eléctricas, lo que va a encarecer mucho más el costo de vida. Por eso es preciso entonces entender que con este gobierno no tenemos alternativa. La única alternativa que podemos tener es el hecho de luchar para establecer la posibilidad de un verdadero cambio que signifique mejorar las condiciones de vida de los y las ecuatorianas. Cuando habla de los 350 mil empleos, entre comillas, que ha generado, hay que ver que esos empleos son empleos precarios, que se dieron en el momento de fines de año sobre la base de lo que significaba la reactivación por el tema del décimo tercero y décimo cuarto sueldo, es decir, la cuestión de un empleo solamente por tres meses, que nuevamente ha tenido una caída. Pero también recordamos al presidente de la república que en medio de la pandemia fueron despedidos un millón doscientos mil trabajadores y esas fuentes de trabajo no se han recuperado todavía, por lo tanto no hay que establecer como nuevos empleos. Un hecho de que más de doscientos mil jóvenes también se quedaron fuera del tema de las universidades. Eso evidencia que la realidad supera a las ilusiones o a las mentiras del presidente de la república y por eso los distintos sectores sociales condenamos y rechazamos la acción, la acción de un gobierno antiobrero, antipopular y neoliberal entregado a las grandes transnacionales y a los grupos económicos en nuestro país. Con todo lo que usted nos dice en este momento aquí en Ecuador en directo, ¿por qué no sumarse al tema de la revocatoria de mandato que varios colectivos están impulsando? Primero, porque esto no ha sido discutido en el sector de los trabajadores. Segundo, nosotros hemos planteado el hecho de que es preciso impulsar la acción social en las calles. No podemos priorizar solamente la cuestión de una recolección de firmas, mi estimado Jaime. Hay un sinnúmero de cosas en las cuales hay que frenar de manera inmediata y eso implica sacar la movilización a la calle en estos momentos, impedir el hecho de que se venda el Banco del Pacífico requiere efectivamente de una lucha social, impedir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pase a manos privadas también requiere de la unidad de los distintos sectores sociales y populares. Es preciso establecer eso como grandes mecanismos desde el sector social. Sin embargo, esto vamos a discutirlo al interior del Frente Unitario de Trabajadores y también al interior del Frente Popular. Nelson, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a usted, muy amable y como siempre al servicio de ustedes y pedirles mil disculpas por no haber podido estar de manera presencial en este prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias.